Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Si quieres pasar un rato muy divertido, no lo dudes más, aquí te puedes quedar Bienvenidos a Minecraft Bueno, bueno, hoy os traigo 15 aspectos gratis, 15 skins Minecraft por Uniqlo Skin Vol. 2 Así que ahí lo tenemos, os vais a la tienda Y lo buscáis en el triángulo aquí Y luego le ponéis de menos a mayor Y os salen todos los gratis, ¿vale? Los que podéis descargar y los que no En la tienda, así que vamos a descargarlo ¿Vale? Una colección que ha aparecido en Minecraft Ahí está Nuevas camisetas diseñadas por este Teco Short Vamos a ver los aspectos Equipar el aspecto Equipado el aspecto Vale, pero vamos a verlo Nos salimos de la tienda ¿Vale? Vamos a ver el perfil Este es el que tenemos puesto Este es el de la abejita Venga, pues este mismo Vamos a ver A ver, skin gratis Y ya vemos todos los que yo tengo Vamos a ver si lo encontramos Cuerpo humano El fernil legendario El vendedor errante En flor Fiesta de verano en la playa Fuitivos de la cuadrícula La aventura de Sam y Remy Lumen recto en la ciudad Estos son Estos son 15 aspectos Bueno, vamos a verlo Adventures Actitud Actitud de aventurero Vale Bueno, está chulo Camiseta Construir y explorar Creeper Beijing Yu Crafting Saint Alpha Te parece una chica No, que te pusiera Si es una chica o no Viene esta que chula With my hair Vale Un John Crawler Jejeje Una aruguilla de De la mazmorra Un John Map Vale Mapa de la mazmorra Club de aventura Me parece como de fútbol, a ver Este Mi Steve Versus Skeleton Si veis ahí la camiseta Le estoy luchando ahí contra los esqueletos Vale El del TNT Ultimate TNT El del Enderman Este sí es el Enderman El zombie El esqueleto Que está guapo Está bien Y el Creeper Vale, el Creeper ya lo teníamos Más o menos Pero bueno Pues está bien Está gracioso No sé con cuál quedarme La verdad Este mismo Si da igual De todas maneras Pues es como amarillo el personaje Pero bueno Está chulo Bueno pues ya sabéis Esto ha sido todo por hoy Chicos y chicas Un saludito para todos Os lo podéis descargar En la Play Store Chao Adiós Adiós Gracias por ver el video.